Los concejales del Ayuntamiento de la localidad de Ingrid Pérez, Eugenia Rodríguez Bailón y Juanjo Martínez fueron los encargados de presentar el programa navideño que comenzará oficialmente el 15 de diciembre con un acto de encendido del árbol navideño de la Plaza de España en la que se organizará una fiesta infantil con hinchables, talleres y juegos. En la Plaza de España tendremos la fiesta de inauguración de Navidad aunque ya se han iluminado nuestras calles para que así se vaya fomentando el espíritu navideño. El día 15 de diciembre tenemos lo que es el encendido del árbol de Navidad aquí en la Plaza con actividades infantiles y contaremos con la asociación del síndrome de Granada. Este año también se montará la carpa navideña en el Parque Guaynabo en la que se celebrarán las comidas en homenaje a los mayores de Albolote y el Chaparral. Por orden cronológico, el domingo 17 de diciembre el auditorio acogerá el concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Música y ese mismo día la Coral Polifónica ofrecerá un recital en la iglesia de Albolote. Este año la programación también incluye entrega de regalos a todos los niños y niñas de entre 0 a 10 años y roscones para los mayores de 70 años e empadronados en la localidad. En vísperas de Nochebuena el Ayuntamiento ha preparado una fiesta de tarde buena en la carpa municipal con la actuación del grupo Canela en Rama y un DJ. Otra opción de diversión para los más pequeños será el campus que se celebrará en el Polideportivo en el que los más pequeños podrán practicar una gran diversidad de deportes y actividades de ocio. Desde deportes, por un lado, sobre todo seguir manteniendo esas actividades que se crearon en pandemia que, como es el campo navideño, que es gratuito para los empadronados en Albolote, que tanta buena acogida tiene, que reúne casi más de 300 niños en nuestro Polideportivo y que este año se vuelve a mantener. También avanzaremos el periodo de inscripción para que... Sabemos que dura muy poco porque es una actividad que tiene muy buena acogida pero la avisaremos cuando se pueda inscribir la ciudadanía. Que colaboreis, que nos vamos a divertir, que vamos a disfrutar y que son actividades muy culturales y muy agradables de participar. Ya en Nochevieja, la plaza del Ayuntamiento será el lugar para despedir el año con un videomapping en la fachada del edificio del consistorio y el reparto de las uvas y la sidra para todos los vecinos y vecinas. Después, llegará la fiesta de fin de año en la carpa municipal. Destacar también la fiesta joven de Nochevieja anticipada en la carpa de Navidad el 29 de diciembre a partir de las 10 de la noche. Otro de los platos fuertes será el gran espectáculo de Navidad del 4 de enero en el Polideportivo Municipal con varios pases. Por último, el 5 de enero, los Reyes Magos visitarán la localidad en el Chaparral a partir de las 5 de la tarde y en Albolote a partir de las 7 de la tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!